Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. Porque hay dos muy buenos directores técnicos, maduros, con capacidad, que han sido campeones ya en diversas ocasiones y con distintos equipos. Entonces todo esto nos hace ilusionarnos y esperando que el jueves por la noche no quede todo decidido, que alguno de los dos no tome una ventaja como para que el partido de vuelta no sirva de nada. Ojalá que esto se lleve hasta el próximo domingo con intensidad, con un marcador parejo, con que ambos tengan posibilidades y estén vivos en sus aspiraciones de ser campeones. Ya tendremos mucho tiempo para analizar esta final del fútbol mexicano, una inédita final nunca en la historia. Rayados y Cruz Azul habían disputado el título. Lo hacen ahora, insisto, con dos hombres que se lo merecen, con Víctor Bucetich, con Enrique Mesa, con dos instituciones que han sido muy golpeadas, pero que poco a poco ahí está el trabajo que han ofrecido. Hay buenos jugadores en la cancha, así que pensemos, pensemos y créanme en que vamos a ver 180 minutos o más de muy buena calidad. Ojalá que así sea y que el próximo campeón sea el que más lo merezca en la cancha. Que ninguno de los dos tenga que hablar de haber sido favorecido por algún error arbitral. De todo esto y mucho más vamos a estar platicando. Un placer saludarles, André María.